Mubs got beats Beat It's Cassidy on the beat, bro Pero... Ay, ay Guata, blota aguata cuando me esta peca Pero gonosa cuando me tareza Teniendo fe con Beck y con los trecha Ma' Miami también yo cuballera Cada vez me cae más la tazigui Tienes febre, bombos, calabines Y tú ni más que te vuelves a seguirme Y al final de Dios se dirigíme Bro, a mi te adimas cumplir Lealtad aprime, dime Al final, una año pa' la dos Y resulta que tú ni nada aprime Pese a walk y confetique La fatata te atinchme Pongo y malo todo un tiki Pero es decisión final de dime Guapo, vida, laga, dime Vamos a buscarme sin momento limpio Con un santa cuando yo me siento Confía mis zapatos, huele, oprime Me saco up y lo gusta Me ahora me queda clara Pero es hora ya no llega a la Cuando te envía a mi que ni sale Me que queda acá Pa' mi topa y yo por librar más Bota, blota, guata cuando me está peca Pero no sé cuando me está resa Teniendo fe con un beck y con los trecha Pa' Miami también yo cuballera La lima cambia pero que tú va a imitar mi mes Pero más sin a ver mi falta no necesito de mes Mas hasta quien está de verdad, quien te va a interés No papi a cum y de pasado, mi que sale jayes Y ti tu rete o de tome a librar mi mes Y mi ti fe rincada en Dios, pon po' quibrar mi mes Y mi ti fe rincada en Dios, pon po' quibrar mi mes Bota, blota, guata cuando me está peca Pero no sé cuando me está resa Teniendo fe con un beck y con los trecha Pa' Miami también yo cuballera Bota, blota, guata cuando me está peca Pero no sé cuando me está resa Teniendo fe con un beck y con los trecha Pa' Miami también yo cuballera Teniendo fe con un beck y con los trecha Pa' Miami también yo cuballera